Hoy al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo llegaron nuevas dosis para el proceso de vacunación en la región. 4.800 dosis de Sinovac y 6.000 del laboratorio CanSino. Este fin de semana vamos a tener en la región dos operativos extraordinarios de vacunación. El primero acá en Punta Arenas, mañana sábado y el domingo, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde en el Casino Dreams, para todas las personas rezagadas entre 23 y 60 años. Vamos a utilizar la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, de esa manera en 14 días van a poder alcanzar la inmunidad. Agregar que en Puerto Natales se llevó a cabo un operativo, además de otro en la ciudad de Porvenir, que se llevará a cabo el día domingo, para seguir inoculando a los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego y de Última Esperanza. El segundo operativo se va a realizar en Porvenir, en el hospital Marcos Chamorro, el día domingo. Queremos invitar a la comunidad de ambas ciudades a participar de este proceso. Necesitamos alcanzar la segunda meta, que es el 80% en segundas dosis. Y en el caso de la vacuna CanSino, lo alcanzamos inmediatamente por ser de una sola dosis. Y eso nos va a permitir, además, a nivel regional, poder, ojalá antes del 30 de junio, alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. Les esperamos durante este fin de semana y contamos con su compromiso por Magallanes. Respecto a las cifras diarias, el Ceremi de Salud reportó lo siguiente. De acuerdo con el sistema EpiVigila, Magallanes registra 53 casos nuevos de coronavirus. 28 corresponden a Punta Arenas, 16 a Puerto Natales, 7 a Porvenir, 2 reportados por laboratorio. Magallanes registra la fecha 27.991 notificaciones desde el inicio de la pandemia. 15,1% detectados a través de búsquedas activas. Las muestras reportadas corresponden a 839 exámenes de PCR. Magallanes mantiene como casos activos 305 casos y 27.260 personas recuperadas. Se ha agregado un caso a la cifra total de fallecidos, ya fue informado. Magallanes queda con una cifra total hoy de 413 fallecimientos. Ya está todo listo y dispuesto para que mañana lleguen magallánicos para inocularse con la única dosis de la vacuna CanSino en el Hotel Casino Dreams. Además de una jornada de vacunación especial para rezagados entre 23 y 60 años.